Hola, hola, los saludo de nuevo porque, como pueden ver, ando súper protegido, me tocó irme para la clínica. Tuve un accidente, por aquí está un accidente, mire. Resulta que Odín, mi perro amado y adorado, me mordió, y me mordió muy duro. Seguramente me van a aplicar una vacuna antitetánica, y a ver si me tienen que estructurar, porque la verdad fue profundo. No, me fui de puntos. ¿Cuántos puntos toco? Tienen como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis punticos tocó, pero un gran trabajo. Gracias, doc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!